Si nosotros queremos crear y que haya una aceptación de las monedas digitales, tenemos que establecer una infraestructura. La gente debe tener teléfonos inteligentes, debe tener conectividad, debe tener computadoras. ¿Para qué? Para que pueda llegar a la tienda y decirle, te pago con mi dinero. Mientras no existe esa infraestructura, no se puede llevar a cabo. La creación de monedas legales implica un planteamiento de problemas legales. Porque también a poco se van a aceptar pagar los impuestos con ellos. Comprar propiedades.